buenos amigos bienvenidos a un partidito emocionante que se nos viene ante el real madrid arsenal real madrid y hoy en el de visita cambiamos nosotros también cambian ellos digo primero partido de la fase de grupos de la web a champions league y vamos a tener que concentrarnos david luiz de capitán vamos west no primer pase fallido vamos west excelente no lo revientes nene buen pase que yo voy a seguir en semana cariño nuestro ex equipo es este a vamos excelente bien estuvo ya quien fuese creo que jiru vengo este en el corte contra otimaría fábregas pasa pasa ah ese anda malo jiru jiru pasamos ahora buenísimo Di María El Pipa que no va a llegar Gibbs Fermalen Cambiamos todo Para David Alexis Bonfin José Ángel Eh, ¿qué pasó ahí? Lo teníamos nosotros Salgamos, salgamos, salgamos Y en el corte Un rápido partido What the fuck happened there? Primera vez que jugamos en contra del Real Madrid Bueno, creo que ya jugamos una vez Un par de veces, sí Pero jugar por los Gunners es distinto Ah, las manos del Horn, el portero Vamos West Vamos Alexis Ah, joder 25 minutos Karim Uy, qué madura Llegaron primero Venceba Karim Envenenada la pelota Karim A las manos del portero No, qué mal que estuvimos ahí Bien, bien, bien Contrao, qué gana Falta dirección Nada más Vamos, Randy West Ah, joder Buena jugada por la banda surda Después el cabezazo de Giroud Desviado Lo primero, el blanco El merengue Luca Maura Ah, excelente, no pasó nada Vamos, Alexis No, no Oh Jol Qué golazo, muchachos Ahí sí Ahí sí, ahí sí Ahí está Randy Pelándoselas al Real Madrid Toma, toma Se acuerdan de mí, les dijo Randy Con el Real Madrid también jugamos la Champions League Wow, qué golón que nos mandamos Wow Buen surdazo Muy, muy buen surdazo Randy West 1 Arsenal 1 Real Madrid Lucas Maura Ciérrale, ciérrale Qué pasó, falta para nosotros Para ellos 45 minutos Complicadísimo, muchachos Salimos, 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 salimos Bien, Giroud Aquí es cuando hay que ponerse Con los dientes apretados, ¿ah? Ahora que empiezan a atacar Buen partido hicimos en el primer tiempo Ahora falta todo el segundo Para corroborar Todo esto Contra Los Melengues El Pipa Abre gas Pelotazo, pelotazo, pelotazo nomás Justine Alonso Alonso Vamos Muy palo El rebote Joder Joder Que te parió Horn Que Orteguita que tenés Vamos, vamos West Me pegamos No vas con West Esta está complicada Bien, bien, bien Te acompaño por el lado Vamos, vamos Giroud 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 Uy, el portero Increíble, muchachos Ahí estuvo el 2-0 Por la Conners El Pipa El Pipa Fábregas Alonso José Ángel Luca Mambra Bien, David Muy bien, David Un 2-2 con West No, no Se me viene el contra No Salimos, salimos, salimos Vamos, Alexis Toca a Mel Déjame pasar a Alonso Y la que te parió Uy, así está de bravo Ah, queríamos hacerla toda Muchachos No rematamos nunca Un 2-3 Pábregas Se recupera Ah, Karim Karim Excelente, vamos Se lo perdió Karim Excelente devolución No, acabo de entrar Y la que te parió Vamos Lo agarramos Excelente Vamos Bien, pasaste Mete la cabezota Complicadito partido Muchachos Adrenalinico No, no No teníamos a nadie 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 Al centro 75 minutos Karim El Pipa Se lo perdió Se lo perdió Se lo perdió el Pipa Modric De capitán En el Real Madrid Vamos muchachos 4-3-3 Hemos quedado Nosotros hemos quedado De Laterales por la izquierda Laterales por la banda zurda A los 76 No, no Horn 79 minutos 80 minutos Vamos No queda nada Madri Pelotazo Tuya David Bien, bien Vamos Esperemos salvarnos Del Vendabara Al final Juga Nos cambiamos de banda Bien, salimos Te acompaño Te acompaño Te acompaño Te acompaño Te acompaño Te acompaño Anda 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 Al arco de rack Y salió esa Entra Jervinio Por Oxlade Chamberlain 86 minutos Esto está peligroso Igual Aunque no tengamos La estadística En contra Bien, bien, bien 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 Alun 2 Que hemos hecho Todo el tiempo Por ese lado Vamos Vamos Que sale Vamos Que sale Bueno Bueno El cabezazo Forzado 89 minutos Casi 90 Muy atento Aquí Con este Bien Randy Por eso Nos pusieron Ahí No Excelente Nos quedamos Con el triunfo 1-0 Mordido Peleado Uff Mordido Peleado Ante El Real Madrid Muchachos Con un gol De West Un 7.5 Valoración En general En este partido Entonces El mejor Vale, jugaron bien Pero fuimos El mejor 71 gemes más 7.5 De valoración 28 de 43 Pasos buenos Y 5 tiros A puerta de 8 4-2 Bueno Bueno Entonces La Roma Va primero Porque hizo más goles La Roma El Arsenal El Real Madrid Y el Copenhagen Después nos toca Con ese A nosotros A ver cuántos goles Les hacemos Bien Un partidón Que se nos viene Ante el Liverpool Las CTR Maestri Nos hemos ganado Por ser el mejor De la partida Tenemos unas mejores 104 de valoración General Queremos subir más En ataque Y creo que ya En el próximo Partidito Ya sacamos Volea Voladora Avancemos en el tiempo Que se nos viene El partido Con el Liverpool Dicen que ahora Dominas una habilidad Volea Voladora Seguro que te ayudará En los partidos Eres un profesional Y deberías saber Lo bueno que eres Bien Dominamos Entonces Volea Voladora En mis datos Ahora tenemos Volea Voladora S16 Tenemos Bien Ahora vamos a Entrenar habilidad De Scorpion Amigos Información básica Tienda Vamos a comprar Scorpion Porque ya la que Habíamos comprado Antes de Darse la vuelta En 180 Grados Rápido Ha caducado Casi con ese Otro Así que vamos a Comprar otro más Vamos a comprar Scorpion S18 Aumenta la precisión En disparos Y pases por alto Bien Mis artículos Hay artículos equipables Scorpion Entonces Botas Ahora Scorpion Lo hemos cambiado Ahora que tenemos Avancemos en el otro Avancemos en el tiempo Que se nos viene el partido Ante El Liverpool Partido número 5 No 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 Bien Juego en equipo Vamos subiendo A poquito Ya todo Sobre 90 Menos Salto Nos falta Por sobre 90 Ataque Nos falta Por sobre 90 Habilidad de regate Por sobre 90 Efecto Por sobre 90 Y velocidad De regate Por sobre 90 Habilidad de portero No vamos a tener Nunca Por sobre Ni siquiera 70 80 Bien Mis datos Scorpion Bueno parece que ya No podemos sacar Más habilidades Porque no tenemos Más en la lista Aquí en Scorpion No nos aparece Así que tenemos Esas habilidades Acá Si Scorpion La estamos entrenando Pero no parece Que se nos fuera Incluir a la lista Así que vamos a ver Como se nos da A manera que pase el tiempo Bueno Nos invito entonces A este partidito Que se nos viene Contra el Liverpool Para este rebueno Este Peleado partido Bastante Con la jornada Número 5 Entonces Nos vemos Con Randy West El Arsenal En el próximo capítulo Chau chau Amigo Si te gustó el video Suscríbete Dale me gusta Agrégalo a favoritos Y da tu opinión En los comentarios Eso ayuda mucho Y recuerda Que tú eres el que le da vida A este canal No olvides visitar También las redes sociales Y canales amigos Linkeados en la descripción